Sí, mira, tenemos aquí en el Instituto el Grupo de Danza Cuicoyán, el Grupo de Teatro de Expresión y el Grupo de Música. Por primera vez se hizo un pre-nacional de Nacional de Articultura a nivel regional, en el cual participó Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. De ahí se iban a elegir ciertas disciplinas para el Paseo Nacional. Afortunadamente nosotros pasamos en teatro y en danza y va a ser en Tuzca Gutiérrez en el mes de septiembre. Somos 12, 12 y 12 de teatro. En danza básicamente tienes que representar un baile típico de la región, va a representar Huapango y el Grupo de Teatro es libre la puesta en escena, pero tiene que cubrir como ciertos minutos para tener la obra presentada. ¡Gracias! ¡Gracias!